Entre la cerriga y herramientas, trabaja afanosamente el artista Sergio Cepeda para multiplicar instrumentos de cuerdas o para darle vida a guitarras que ya están dañadas por el uso. Este es el ambiente en el taller de guitarras Cepedas, ubicado en la ciudad de Masaya, que es todo una referencia a este ramo. Bueno, yo soy la tercera generación de la fabricación de guitarras Cepeda. Mi papá y mi abuelo. Mi abuelo comenzó el negocio de hacer guitarras. Estuvimos ubicados en diferentes lugares, en Managua, en Honduras, en El Salvador. Ahora estamos en Masaya. En este taller de guitarras, la calidad se asegura por utilizar materia prima del extranjero. Aparte de las maderas nacionales, nosotros utilizamos diferentes tipos de materiales extranjeros. Por ejemplo, traemos tapas de cedro rojo del Canadá, un ejemplo. Tenemos diapasón y puente de ébano africano, palo y rosa de la India. Son maderas que no son nacionales, sino maderas importadas. Contanos, ¿qué tipo de instrumentos se especializan ustedes? Todo lo que es instrumentos de cuerda. Guitarras, requintos, ukuleles, mandolinas, tres cubanos, cuatro puertorriqueños. Guitarrías, que son las nacionales, que son las que se utilizan en la marimba. Los efectos causados por la pandemia del COVID-19 no han sido ajeno para este taller de guitarras, pues asegura que también incrementaron bajas ventas. Creo que a todos los artesanos, no solo a mí, nos ha afectado la pandemia, porque nosotros dependemos bastante de las ventas de gente extranjera. El nacional, más que todo, es reparaciones o instrumentos de una cierta calidad. Los extranjeros buscan el top, la parte de la calidad alta, la gama alta. Entonces, prácticamente nos ha afectado, creo que no solo a nosotros, sino a todos los que hacemos artesanía. ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué tanto fueron las ventas? Estamos hablando de un 70, 80%. Sergio Cepeda, ex-bocalista del Grupo Macoya de Nicaragua, asegura que para este año 2022, tiene en mente volver a cantar en un nuevo proyecto musical. La verdad, pienso que para Semana Santa ya estaremos saliendo, el grupo se llama Mantra Sound, entonces voy a ser uno de los vocalistas, y entre los temas, pues van a ser los temas que todo el mundo conoce, hace 30, 40 años atrás, y que las generaciones nuevas no me conocen. Este ha sido el reporte desde la ciudad de Masaya, Noela Vilcar, ya llegó.